Nosotros creemos que hay una situación política en la provincia muy compleja, de un gobernador que se va y uno que viene, en donde se están tirando la pelota a ver quién tiene que resolver este tema de la reapertura de la Comisión de Política Salarial o de la puesta en marcha del bono de fin de año que siempre nos tenía acostumbrados Schiaretti. Entonces, frente a ese tema, nosotros primero hemos hecho una clara mención de que hay una cláusula del acuerdo que tiene que ser igual la pauta salarial para todo el sector público de la provincia, pero hemos agregado un elemento en virtud de que durante la campaña electoral el próximo gobernador, José Manuel de la Sota, ha dicho que, bueno, este tema de la no conflictividad que hemos tenido los dos últimos años en el ciclo escolar, pareciera ser que forma parte también de sus prioridades para el año 2012 y que pretende discutir con el sindicato docente aumentos trimestrales y lograr como meta el mejor salario del país. Entonces, en ese punto, advirtiendo que no estamos en el mejor salario del país, le decimos a Schiaretti y a Sosa y al ministro Groback, miren, abran la mesa de negociación salarial, porque si efectivamente se cumple este tema de que van a poner montos no remunerativos, no bonificables, por única vez como bonus en el mes de diciembre, en realidad le están trayendo un gran problema al próximo gobernador, porque se ha comprometido con toda la comunidad educativa, no solamente con los docentes, de lograr el mejor salario del país, y todos los montos tienen que ir a salario, nosotros ya tenemos una posición histórica tomada, que si, bueno, obviamente el gobierno da un aumento unilateral, lo vamos a aceptar, pero esto va a complejizar el comienzo del ciclo lectivo del año que viene. Entonces, bueno, lo que hemos hecho durante todo este proceso es primero acompañar con nuestros cuerpos orgánicos en la movilización, movilización, bueno, esa movilización también fue muy importante desde otro punto de vista, porque estuvo toda la CGT, Pepe Pien en el discurso que dio ahí frente al Teatro Libratador, es la peor condición de cualquier trabajador esta atomización de representación de distintos sectores, en ese punto siempre ganan los patrones, y como bueno, ahí también hay una dificultad de representación, el que esté toda la CGT, que esté en todos los cuerpos orgánicos de los gremios estatales, que nosotros tengamos una columna muy importante, ratifica una línea de negociar salarios con aquellas representaciones no solamente validadas por el voto de los afiliados, sino también reconocidas como negociadores netos, para no solamente el sector que se representa, sino también para todo el sector público de la provincia.